Hoy vamos a ver a obras de arte hechas por artistas de verdad No lo que yo hago aquí en internet Mirad este de aquí, es Lisa Simpson tocando el saxofón Han aprovechado un tubo feo que salía de la calle y han hecho un saxofón Esto no se me ocurre ni que me dejes 40.000 años mirando la pared Para las obras de arte que vamos a ver hoy hay que tener mucha imaginación Yo, si os digo la verdad, no tengo tanta imaginación, mi mente no llega tan lejos Como esta obra de arte de aquí, alguien pintó a una chica aprovechando las plantas Las plantas son el pelo Yo miro a la pared esa sin la chica pintada, con las plantas y digo Bueno, pues plantas, aquí el artista dijo, aquí hay una cara, aquí hay... A ver, también, yo creo que para hacer estas fotos hay que... Hay que ir un poquito... A ver, por favor, cosas de autoscuela, no Estoy estudiando para sacarme el carné que por cierto Un día de estos tengo que enseñaros preguntas de la autoscuela inútiles Preguntas que tú las ves y dices ¿Os sois retrasados o qué os pasa? Hay una pregunta en la autoscuela y esto no es coña que te pregunta así tal cual ¿Con qué se apaga el fuego? Agua, viento o tierra Yo dije, mira, los bomberos usan agua, pongo agua La buena es tierra, el fuego se apaga con tierra Explícale tú al bombero que suelte la manguera con agua y le tire tierra al fuego A ver, que me voy del tema Aquí tenemos una carretera, una línea discontinua Y hay unas tijeras en plan, hay que cortar por aquí ¿Está bonito? Sí, pero al igual el hombre que pintó las tijeras ahora mismo está en prisión por vandalismo Al ayuntamiento esto, mucha gracia, no le tiene que hacer Mirad este de aquí, este es bonito Una señora poniendo a secar las líneas de la cebra Está bonito, está precioso El que vive en esta casa tiene que ser un artista Porque su valla, su muro son lápices de colores Hay que estar aburrido y tener dinero Porque esto gratis no es ¿Vale? La nieve ¡Oh, mamá! ¡Qué bonito! Uy, no veo nada, me ha costado verlo Aprovechando la farola La farola es la patilla de las gafas Ya hay que aburrirse Este hombre ya directamente lo ha hecho con el pie Arrastrando el pie por la nieve Ha hecho unas gafas y parece que la patilla está levantada Está precioso, está precioso A ver, luego se va Se derrite la nieve y se va ¡Qué matada de pintura! Ahora, esto lleva horas, esto lleva siglos Yo creo que tardaría entre 7 o 8 milenios Para acabar esta obra de arte Ahora os voy a hacer una pregunta Vosotros cuando veis una pintada bonita por la calle Porque hay gente que hace mierda Hay gente que se caga en la pared directamente Cuando veis una obra de arte así por las paredes de vuestra ciudad ¿Qué pensáis? ¿Qué bonito? O decís, borrarlo, borrarlo, menuda mierda Si tuviera el poder, ¿permitiría a los grafiteros? ¿Permitiría a la gente hacer obras de arte por las paredes? Seguramente vendrían muchos más turistas A esa ciudad o pueblo Y ganaría ese pueblo más dineritos Es que no pensáis Vale, el Super Mario hecho con cuadraditos Saliendo de un tubo en plena ciudad A ver, esto es un detalle muy pequeño Esto no lo ves Tú vas caminando y te cuesta mucho verlo Te va a costar mucho ver a un Super Mario Ahí agachado en el suelo Es que esto es una matada Ya os digo, yo si pudiera permitiría esto Digo, venga, toda la ciudad Empezar a pintarla A ver, respetaría el cristal El cristal, la verdad, no hace falta pintarlo Los cristales, por favor, respetarlos Esa sería la única norma que pondría Lo demás, pintarlo todo Vale, este está muy guapo Este me mola Este me mola Está mejor que el Super Mario, ¿eh? Parece una fuga de agua en Minecraft Pero está guay Me gusta No, no Me gusta y a la vez no No sé qué deciros Bob Esponja atropellado Esto de aquí es la escena de un crimen Aprovecharon que a alguien se le había caído pintura amarilla en el suelo Y pegaron los pantalones, los ojos y las botas de Bob Esponja Y parece que lo han atropellado Parece que lo han matado Pobre Bob Prohibido parar Y han dibujado una rata Ya os digo yo que esta imagen de aquí A la dirección de tráfico Mucha gracia no les hace Pero ya os digo Yo permitiría pintarlo todo Menos señales Señales no hay que pintarlas Y luego la gente pinta las señales La gente se cree que tiene preferencia Sigue hacia adelante Y atropella a alguien Alguien ha completado aquí con Lego Una esquina Tiene que tener mucho tiempo libre esta persona Le ha quedado genial Me gustaría ir por la ciudad y ver esto Yo era muy fan del Lego El Lego yo creo que a día de hoy Si alguien ahora mismo me dona dinero En plan V toma 50 euros por Paypal Y me ponen el mensajito Para que te compres Lego Con esos 50 euros me compro Lego Esto de aquí es una estatua conmemorativa De alguna guerra Y alguien la ha pintado Ha puesto a Superman Ha puesto como si fueran los Vengadores Está hasta el payaso de McDonald's Está hasta Papá Noel El Joker Esta foto como lo veis Como una pintada de vandalismo O como arte Yo en mi opinión Como arte Pero si que es cierto Que puede estar jodiendo A una estatua conmemorativa Hacia unos soldados Que lucharon en la primera guerra de Vietnam No pintéis sobre algo conmemorativo No pintéis sobre algo Que tiene valor sentimental Que voy a llorar Vale este de aquí Veis lo que os decía Señales de tráfico Pinturas de tráfico No hay que borrarlas A ver la imagen me gusta mucho Pero han tenido que tachar Un cacho del paso de cebra Al igual vas conduciendo No ves bien el paso de cebra Y atropellas a quien esté cruzando Porque crees que no tiene preferencia Señales de tráfico No No tocarlas Por favor Eso no Vale este es sencillo Pero está guay Parece que un hombre le está empujando Una caja a otro Un 3 No un 3 no Le pongo un 7 Un 7 de nota Veis este de aquí me gusta Este de aquí lo veo bien Encima está Oh está el detalle De que se le ha caído un bote de pintura Y ha manchado el suelo Me gusta No entorpeces ninguna señal Se ve bonito Tú lo ves y dices Me apetece sacarme una foto aquí Este de aquí representa A la mayoría de personas Cuando acabó la cuarentena V No lo entiendo Vea algún día cuando crezcas Si ves este vídeo lo entenderás Al igual hay que pasar el cortacésped por aquí Y por aquí también Veis esta obra de arte está bonita Pero se han saltado mi norma La ventana Habéis pintado la ventana La gente de dentro no está contenta Ya os digo Las ventanas Respeto Respeto hacia las ventanas Porque si no vas a joder al de la casa Yo me levanto mañana Hay una pintada como esta Ya habéis respetado la ventana Y digo Que bonito Me pintáis la ventana Salgo afuera Me cago en todo Me habéis jodido la casa No puedo ver que hay al exterior Vale este de aquí Sencillo Pero eficaz Rollo Mirad que hay debajo de la civilización Tenemos prados Me gusta Bonita metáfora Le doy un 8 A este de aquí le doy un 10 Me flipa Me flipa Yo veo esto Han respetado las ventanas Y es muy loco Como obra de arte Está muy bien Me apasiona Lo veo Me dan ganas de correr De correr por la calle Por la ciudad Es que para este de aquí Tú ves este de aquí Ya han necesitado una grúa Para hacer esto Para pintar hasta arriba Necesitas una grúa Mi pregunta es Para hacer esto seguramente Necesites permiso Del ayuntamiento O del dueño del edificio Si lo han pintado Sin permiso Mis respetos Hostia me duele el pecho Si han pintado esto Sin que se entere el ayuntamiento Sin que los vea la policía Ole sus huevos Porque es enorme Mirad esta obra de arte Todo el pasillo Todas las escaleras Todo está precioso Mires a donde mires Está bonito Este señor de aquí Se merece que el ayuntamiento Le pague Le compre una casa Hay gente como esta ¿Veis? Si yo soy alcalde Les digo Mira me haces estas cosas Por la ciudad Yo te pago un piso Yo te pago el alquiler Te pago la comida Pero píntame la ciudad entera Vale Bope esponja No no sé si es Bope esponja Han aprovechado Que la casa estaba rota por aquí Han aprovechado los ladrillos Y parece que le han partido los dientes Y si os fijáis Aquí hay hasta un cigarro gigante Hostia que locura Que locura este Y este de aquí Más de lo mismo Se han tenido que colgar Desde aquí arriba Y empezar a dibujar Las líneas discontinuas Las tijeras Y sin que nadie te pille Si es que yo lo veo imposible Mira yo voy caminando por la ciudad Me encuentro esto Aquí dentro está La tortuga ninja Aunque parece Parece que Murió Murió Donatello O Rafael O esta tortuga ninja de aquí Murió Llegó a morir Ahora estoy triste Parece un altar De cuando alguien se muere Les han puesto la pizza Porque a las tortugas ninja Les gustaba mucho la pizza Pero es que parece que se ha muerto Y la han puesto al lado De un alcantarillo Está bonito Está bonito Me gusta Hostia Las paredes de la iglesia Iglesias del mundo Si me pintáis las paredes Si me pintáis así Las iglesias Te prometo que voy Te prometo que me dan ganas De ir a rezar Dresuv Esto es una obra de Satanás Esto es vandalismo Esto es el demonio A mi me gusta Yo no lo veo mal Yo lo veo bonito Lo veo Le da alegría Le da color Le da vida Este de aquí sencillo Han aprovechado aquí La grieta Para hacer un camino Y parecen los reyes magos Llevándole los regalos Al niño Jesús Alguien tejió alrededor de este árbol Una chaquetilla Un jersey Una bufanda de lana Hay que tener tiempo libre Hay que estar aburrido Y hay que escalar Hay que hacer muchas cosas Para hacer esto Y el árbol El árbol lo agradece Porque en invierno No pasa frío Este de aquí está muy bien aprovechado Don Cross Prohibido cruzar En línea policial Y han puesto un corredor Llegando a la meta Me gusta Me gusta Han aprovechado esta grieta Para poner a Spiderman Este está guay ¿Veis? Es que cosas así A mi no se me ocurren Yo no tengo cabeza Para hacer estas cosas Pero lo veo Y me alegra la vista Como este de aquí Veo estas escaleras Y me alegran la vista Me revienta un poco la cabeza Me acaban de explotar Las últimas neuronas En plan Oh Dios mío ¿Qué te ha pasado? Si Pero es que me gusta La pintura de esta casa Se estaba cayendo Y usaron a Spiderman Para hacer ver Que se estaba comiendo la pintura Y me gusta Le doy un 8 Un 8 Das mucha nota Yo tendría que ser profesor Aprobaría todo el mundo conmigo Lo que os decía No me pintéis Las líneas de la carretera Nada La carretera no hay que tocarla ¿Está bonito? Sí ¿Me gusta esta imagen de aquí? Sí Pero no me pintéis la carretera Por favor Hostia Como me mola Este cocodrilo O este alligator No sé Nunca has sabido la diferencia Entre cocodrilo y alligator ¿Alguien me la puede explicar? Yo veo un cocodrilo Veo un alligator Y los veo iguales Vale Esto de aquí es un cocodrilo Y esto de aquí es un alligator Los veo iguales Estos de aquí me flipan Estos que parece que se cae el suelo Me molan mucho Nunca he visto uno en persona Y si te digo la verdad Me apetecería verlo Me apetece saber Qué se siente al ver esta imagen Te tiene que dar hasta un poquito de vértigo Han aprovechado un tubo Que entraba en el agua Y han hecho a una persona Como que está bebiendo con pajita En plan Oh Pues aquí estoy Calle sin salida O Jesucristo clavado Buah Este le pongo un 10 No Tengo que subir nota Le pongo un 11 Te apruebo el próximo examen Mira tú ves esto Te revienta la cabeza Ya os digo Yo haría toda una ciudad Así con obras de arte Y las ventanas Respetadas Te pongo más nota aún El puto Titanic En un edificio Ahí Porque sí Porque pueden Porque esta gente está aburrida Y tiene pintura Ya me puedes pagar todo el dinero del mundo Pero es que esto me da hasta pereza hacerlo Este de aquí me flipa mucho Hay un autor que tiene imágenes muy en miniatura Le han sacado unas fotos aquí a unos muñecos Y parecen muy pequeños No, no Mirad esta segunda foto Mirad el tamaño de la botella Y mirad el tamaño de los muñecos O sea esto Es que es una chapa Es una chapa de botella Ya aquí en esta tercera foto Se puede ver que son diminutos Es que ni se ven en cámara Ni se captan Están aquí Aquí Aunque no lo parezca Aquí están Aquí ya más de lo mismo Necesitas una grúa Necesitas 200 paraguas Necesitas un árbol Y necesitas que la policía no te pille Me flipa mucho Me flipa mucho No lo haría Me da pereza Pero es que me flipa Y aquí tenemos otra imagen Del mismo autor Que el de los muñecos en miniatura Ahí están Un cigarro Y están mirando una señal En plan Mirad este monumento Mirad este cigarro Y es que es diminuto Si es que es más pequeño Que la boquilla del cigarro Es así Así Que coñazo Subir las bicicletas Que coñazo Si ya me cuesta a mí Hacer un soporte en el garaje Para colgar la única bicicleta Que hay en esta casa Imagínate aquí Y para acabar Tenemos a Superman Partiendo la barandilla A Superman Demostrando su fuerza Superman Acabas de destruir Un elemento de la vía Va a venir la policía Y te va a arrestar Lo siento por el spoiler Superman Ya hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado El arte callejero Si queréis más vídeos de arte Darle like Darme amor Suscribíos Y nos vemos En el próximo vídeo Recomendadle este vídeo A vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Adiós ¡Suscríbete!